¿Aló? ¿Sí? Estoy en Ciudad de México. ¡No me jodas que voy a comer comida callejera! ¿Sí? ¿No? ¿La tía Veneno ha llegado acá? ¡Claro que sí! ¡Brenner! ¡La tía Veneno está acá en México! ¿Qué? ¡Ha venido! Y ahora vamos a comer su sazón y vamos a ir a las tías Venenos de México. ¿Qué te parece, Brenner? Interesante. Estamos en Ciudad de México. Hemos hecho un research increíble. Les voy a mostrar toda la comida de México, lo que se come y la mejor sazón de comida callejera. ¡Mira esa cola! Es la esquina del Chilaquil, donde vende las mejores tortas, como el chavo. ¡Hola, Brandon! Mi chivita que viene a mí se va al aeropuerto. Acá son las tortas, ¿no? ¡Ah, ya! Compramos conmigo. ¡Brenner, vamos a hacer una cosa ilegal! ¿Sabe de qué son las tortas, señor? De Chilaquil es milanesa. ¿Cuál me recomiendas? La de milanesa. La de milanesa. La roja. Milanesa roja, Brenner. ¿Qué sabores tiene? Verdes, rojos. Nada más con milanesa de pollo o pollo deshebrado. ¿Qué es esto? Dámelo. Rojas o verdes. Tú me recomiendas rojas también. Pica un poco más rojo. Ya, entonces una roja y una verde. Roja. Esta te la vas a comer tú, Brenner. ¿Cuánto es? Verde. ¿Amas estas tortas? No lo sé, no las he probado. La primera vez. La primera vez. ¿Es tu primera vez aquí? Apenas la vamos a probar. Yo también. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿Vale la pena o qué? No sé. Porque todavía no le he probado. Brenner. Mmm, todo esto. Prueba. No es picante, pensé que era picante. Es rico. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿De dónde vienes? De Ecuador. Brenner, este es un sitio internacional. Está rica, así que disfruten. Estoy decidiéndole. Dicen que la verde es la mejor. ¿Sí? Dicen. Brenner, me estafaron. ¿Cuál me recomiendas? La roja. La roja. Voy a probar la verde, vamos a probar la verde. Vamos a probar con la Mijerita las verdes. Atrás me han dicho que la favorita es la verde. Sí, pero acá me ofrecieron la roja. A ver, voy a probar la roja. Mira, está la verde. A ver, pruébala. ¿Sí? A ver, Brenner, voy a probar la verde. ¿Te gusta verdecita? Espérate. No, cálmate. ¿Qué tal? La verde me gusta. A ver, ¿te gustó más? ¿Quieres parar? No, la roja. No, no. ¿A ti te gustó la verde? A mí me gustó la verde. A ti, Brenner, la roja. Entonces te la vas a tragar completa. La verde. 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 Te han recomendado más. ¿Qué quiere de mí? ¿Vamos al siguiente destino? Sí. Let's go, Brenner. Brenner, estamos acá en el mercado de La Cruz, ¿no? Bien, bien de la fruta. Porque hemos venido a buscar las ricas aguas frescas, las que tomaba el Chavo El Ocho, ¿no? Mira, vino con bandera. Mira, mira, mira. No, ven acá. Mira los volcanes. ¿Qué es el volcán? Hemos venido a probar sus mágicas aguas. Perfecto. Las aguas tienen un montón de sabores. Tenemos horchata, tenemos hues, tenemos una combinación que se llama calúa. El licor. Exactamente, con café. Tenemos frutas, que es manzana verde, manzana rosa, sandía. ¿Y qué lo hace medio rosadito? La combinación de la fresa y la sandía. Tenemos fresa, tenemos coco, una colada. Ahorita le damos guayaba, limón y jamayú. Agua de jamaica, eso tomaba el Chavo. Aguas frescas de jamaica, de limón y de tamarindo. ¿Qué quiere de mí? Entonces, ¿cuánto cuesta acá agua? Tenemos el litro de agua a 25 pesos y el medio litro a 15. Este es un litro. Es un litro. Un buen vaso, Brandon. ¿Te gustan grandes? Fuera, gana. ¿Te gustan grandes? Fuera, gana. Unos momentos después. ¿Qué cosa? Brandon, ya es la lengua. Horchata. ¡Mmm! 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 Me lo dejó con la vida, pero prueba. Está delicioso. Está de coco. ¿Qué es horchata? Horchata es una mezcla de arroz con canela. O sea, para las personas como de otra parte del mundo, sabe parecido a arroz con leche. Jalú, a ver. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué? Sabe como cafecito con... ¿No? Sí. ¡Mmm! Agua de frutas. ¿Tiene leche? Sí, pero rico. Sabe como una gelatinita. ¡Mmm! ¡Mmm! Es como un yogur. Sueltito. ¡Mmm! Nuez. Te muerdo la nuez. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué quieres de mí? Semi-delicious. No me gusta. O sea, me... ¿A ti sí te gustó? Fresa de leche. Oye, qué rico. ¡Mmm! Mega-delicious, Brandon. Está muy buena. Coco. Oye, yo como tomaría aguas todo el día. Oye, qué rico. Piña colada. Piña colada. Wow. Los sabores están como súper creativos. Demasiado rico. Son como sabores suaves para que lo tomes como no. Y no te... No te palaguen. Empezamos con las de agua. Esta sería guayaba. Guayaba natural. Vaya, todas estas las anteriores tuvieron leche. Leche. Y estas son solamente agua. Esta es guayaba. A ver. Está delicious. Estas son como me las imaginaba. Así como las aguas cuando las veía el chavo. Ah, ya, ya. Sí, me imaginaba así suavecitas. Oye, qué rico. Y esta es la más esperada, Brandon. ¿Cuál? Agua de Jamaica. Lo que tomaba el chavo del ocho. Exactamente. No, yo me dedico a vender aguas frescas. ¿Te gusta? Esta es una flor. Sí, es que sabe como... Como fresquecito, acidito. Así es. Pero sí te lo puedes tomar tranquilamente. Acidita, ¿no? Sí. Y la última es la de... Limón. Limón con chía. Es como una limonada con chiesita. Delicious. Ya, entonces vamos a hacer una pregunta rápida. ¿Cuál es tu favorita? La de coco. Ya. No escuché. Tú. Mi favorita fue la de... Fresa con leche y horchata. Ya, dije dos. Ya. Tu favorita fue la de... Horchata, como siempre. ¿Qué habías dicho tú? Coco. ¿Qué quieres de mí? Brandon. ¿Tenemos que ir al siguiente destino? Sí. Tres, dos, uno. Let's go. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Brandon, estamos aquí y se llaman los rorroelotes, ¿no? Yes. You did it. Yes, you did it. ¿Te quieres comer un choclazo? Brandon. Espera acá. Hemos llegado al imperio de los rorroelotes. El rorroelote es nombre tuyo. Bueno, a mí aquí todos me dicen el rorro. Rorro. ¿Cuánto cuestan los rorroelotes cada uno? Ronda entre los 55 pesos. Son como 2 dólares y medio. ¿Qué viene? Llene un... Es un elote, mayonesa, queso y lo espolvoreamos. Un ejemplo. Son papas de sabritas y de marcel, molidas. Y ese polvito se lo echamos al elote. Hoy molimos cheto torcidito, chips de las amarillas, de sal mar, se llama. Rufles de queso, cheto colmillo, cheto flaming hot, sabritas flaming hot y el más pedido. Takis fue. Podemos probar 3. Un poquito al elote, salecita, mayonesa. Se le unta bien todo, como para que pegue bien el espolvoreado. Viene siendo como su resistol. Le pongo un poquito de queso. ¿De qué tengo el primero? Ah, el de Takis. Brandon, mira. Se le ponen también los enteros. ¿Gustas queso amarillo? Ya sí, lo que tú quieras. Mira. Yo creo que deberíamos comenzar con lo no picante. ¡Brandon! ¿Qué tal? ¡Brandon! ¡Brandon! Ya, prueba, prueba. ¡Ah! Mueve bien como te guste. Oye, ¿eh? ¿No? No pica. No, pues porque esta no es picante. ¿Cómo quieres que pica? ¿Qué quiere de mí? ¿A ti te gustan los roruelotes? ¡Brandon! ¿Lo quieres? ¡Bueno! ¿Lo quieres? Ya está bien. Ya este me pareció. ¿Qué es esto? A ver, espera. ¡También! Pero no pica, ¿no? No pica, pero es rico. ¡Oye, qué rico! Ahora vamos con el de Chetos. ¿Qué quieres de mí? A ver, espera. Ay, muérdelo como en deus. ¡Todo es tan rico! ¿Qué quieres de mí? Ya bueno, vamos a probar ahora. ¿Sí, pica? ¿Sí, pica? ¿Sí, pica? ¿Sí, pica? ¿Sí, pica? Porque son los takis, esos sí pica. Prueba. La puntita. ¿Cómo te gustó? Ya es de pica. Ah, pero está rico, es que limón. Oye, qué rico. ¿El favorito? El menos favorito. Este primero. Este, este y este. Y este. ¿Recomiendo? ¿Vamos al siguiente destino? Vamos. ¡Let's go! ¡Brandon! ¡Mijo! Hemos venido a taquería El Vilcito. ¿Puedes ver la cantidad de personas que hay? ¿Por qué abren a las 8 pm y qué horas son? 8 y 13 Brandon, mira Me abrumo ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres ordenar de una vez? Sí ¿Cuánto me recomiendas? ¿Y otro más? ¿Te pongo 3 y 3? No entendí ni... ¿Cuál taco me recomiendas? ¿Le pasó? ¿Cuánto me pido para un ser humano de mi tamaño? ¿Pues qué? ¿Dos 10? ¡Bien! Brandon, lo más cool de este sitio es que esto Vamos a cierre esto Y es la puerta de una mecánica O sea, calcular Y de noche se convierte en... ¡Aca cada taco el pastor cuesta 18 pesos Que son como 1 dólar, 1.1 Los tacos, mira ¿Eso es taco de qué, hijo? ¿El pastor? ¿Qué tiene este taco? Cebolla, cilantro y salsa ¿Y esto qué? Piña Ahí, 3 más ¿Qué tal? Es muy delicioso Pero quiero escuchar tu opinión No, ahora que hay algo a mí A ver ¿Cómo lo sientes? Acá el lomito es más crocante, ¿no? Sí Oye, qué rico El visito ganó Si tienen un sitio, vengan al visito A partir de las 8 pm Ok, mis lluvitos El servicio es rápido, pero no está bueno Pero tú lees más crocante, ¿no? Ven ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? ¿Qué moció? Ah, mira que coman tacos conmigo Estos son para ustedes Que ellos los coman Ya tú te vas a la ... ¿Qué quieres de mí? Quiero mucha salsa Estás en México, hermana Pero está rico, ¿no? Como crocatito, como... Ah, ¿qué opinan de eso? Están ricos Ya, pero no como que te dices como guau o no No, o sea, como que me vendrías de mi casa hasta acá No ¿Y a ti te parecen ricos? Más o menos, más o menos. Ya, entonces cómelo y finge y haces así, cómelo, ¡tócate! ¿Sabían que hacía eso? No, lo acabo de descubrir. ¿Y a ti te gustaron? No. Del 1 al 10. No. 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 Brandon, esto es el resumen de lo que pensamos del visito, ¿ok? O sea, lo habíamos recomendado, pero ahora ellos que son… Pero ellos son de acá, locales, así que, ¿ves? La cara de que hicieron… Mijo, Brandon. Último destino. Quesadilla mil salsas. Hemos venido a probar las quesadillas mil salsas que dicen que son las mejores de Ciudad de México, ¿no? Sí, esto es cierto. Es cierto, Brandon. ¿Qué es esto? Entonces acá mil salsas porque tienen todas las salsas, ¿no? Tú puedes servirte con cualquier salsa. La que tú quieras. Oye, diferente sabor. Azaframbuesa. Hay de chocolate, de jamón, de guayaba, chocolate blanco. Ah, el de cacao de chocolate. ¿Y la gente se echa la quesadilla de chocolate? Sí, a la quesadilla y a la guapata. Señor, ¿de qué están hechas las quesadillas? Ah, yo no trabajo aquí. Vaya. ¡You did it! Bueno. De picadillo, papa con chorizo, papa, tina de pollo. 22 pesos cada quesadilla, o sea, con relleno, ¿no? ¿Y las de solo queso igual? Igual. Lo que no me gusta es que no me están dando tanta bola. ¿Y esa tortilla de qué es de maíz? ¿De maíz? Se ve un poco... No me metas el palo en la boca. Se ve un poco cochino, no me gusta. ¿Cuál es tu salsa favorita? Para mí, de árbol. ¿La del árbol? Ah, pues la de cacahuete es muy rica. Sí. Lo que pasa es que el peinado del chico que atiende se ve asqueroso. Perdón, pero tenía que decirlo, vamos. ¿Qué quieres envíe? Queso de Oaxaca. Uy, derretidito, una tortilla de maíz. Pruébal tú. No, pero no se lleva salsa. Pero esta tiene sin salsa. Esa vamos a comer con salsa. Ay, ay, ay. ¿Cómo, cómo? ¿Pero tú no te gusta el queso? No pues, no. Pero este... Pero igual está un poco chévere. Y ahora vamos a la salsita. Pero primero que nos diga de qué nos ha recomendado. Dinga de res, perdón. Hongos, chicharrón con queso. Y dinga, ¿qué es bien es perú? Carne deshebrada con titomate, cebolla. El hongo viene con cebolla. Y el chicharrón viene con chile guajillo. Te recomiendo la primer salsa, que es la más rica de todas. Chipotle con miel. A esta le voy a poner el chipotito con miel. Vamos a probar el señor que pidió. Esta va con cacahuate y esta con el árbol. Vamos a ver. Si es que no nos gusta, tenemos al culpable aquí, presente. Como me da miedo, vas a comer primero. Ya, a ver, prueba esto. ¿Qué? Prueba esto. ¡Qué rico! ¿Delicious? Es la crema. Es la... La magia de la crema. A ver, este conchu. Delicioso. Ya está. Hayden. ¿Sí? Y a mí las dos últimas Hayden, la primera es average. O sea, me pediría yo de queso nomás. Pero me arden los labios porque me están picando un poquito. Entonces quiero decir que ya saben más o menos los precios. Estas terminaron saliendo 27 pesos cada una. Que son más o menos como un dólar y medio. Y esas cuestan como un dólar. Solo las de queso. Terminamos bien? Sí. Sí. Entonces vamos a regresar al tiempo para decir unas frases. ¿Ah? ¡Brennen, solo tengo que decir algo! ¡No! ¡Hate it! Solo tengo que decir algo. ¡Brennen! ¡Momento, WTF! ¿Quieres tremenda mazorca? Espérame, tú quieres... Ah, esa palabra fue acá. No digas esa palabra acá, Brennen. ¿Dónde está para salir yo? ¡No, no es cierto! ¡You did it! ¡It's so fun! ¡Hate it! Tiene que decir ¡You did it! Así es. ¿Podrías decirle a la cámara ¿You did it? ¿You did it? ¿You did it? ¡Oh, you did it! Y acá me contratas. Si es que ya no ven mis videos, vengo acá a prepararlo. ¡No! Me encantan las cosas largas. Se ve. Miren lo mal que no. Pero, ay, a ti te disto lo largo. No te puedes sentar con nosotros. ¿You did it? ¿You did it? ¿You did it? ¿You did it? Sí. Al día siguiente. Brandon, ahora estoy, me siento una mierda. Solo me he levantado con cólicos, cosas líquidas y asquerosas saliendo de mi cuerpo. Que asca deja sucio el baño. Tres, dos, uno. Ahora tú. Tres, dos, uno. Esto resume mi situación sentimental. ¡Vacía! ¡Solo! ¡Solo con comida! A ver, toma tus suegros. Por imá. Por mezclar todos los picantes. ¡Mare! Si quieren ver más videos como este, vayan a ver el que hice comiendo comida Kaijer en Perú. Y también vayan a ver el que hice comiendo comida de Instagram. Y si no quieren ver nada de comida, vayan a ver cuando con Pinky Bear hicimos el sueño hecho realidad de los perritos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos.